Arranca Ocampo con la pelota, todavía le quedan 30 minutos del partido, curioso en Ocampo, pasó mal la pelota, la va despejando, viene el seguido, ha vuelto a pelota, le voy a esa medio, pero la recupera Ocampo, va Ocampo, Ocampo, Adelizando, Adelizando a Fernández, Fernández a Vergesio, ¡está! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ruge Vergesio! ¡Ruge! Que apareció en toda su dimensión, el terrible, el de menor, demoledor, ataque del Club Nacional de Fútbol, define Fernández un pase exquisito y logra cachetear en el área chica a lo artime, el cordobés Vergesio en el peor momento de Nacional, por lo tanto, en el mejor momento de su América, a los 16, Vergesio anota el gol de apertura, Nacional gana por un tanto a cero, qué bien que le hace este gol a Nacional, puede ser un mazazo en lo emocional para el equipo de Sudamérica, que lo estaba peloteando el equipo de Tricolor, bien Fernández, Ocampo que arrancó por la derecha, define Vergesio, ¡Ruge Vergesio! ¡Ruge! ¡Pasó a ganar el Tricolor! Toda la eficacia que no tuvo Sudamérica en los tres ataques en forma consecutiva en el segundo tiempo, lo mostró Nacional en este avance, costumbres argentinas, es de tres ahora, D'Alessandro, Fernández, Vergesio, y a cobrar en un partido bravísimo, gana Nacional, aquí en el Parque Central. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Y dale vuelta a la perinola, el equilibrio, todos los jugadores son importantes, delanteros, delanteros, no hay que ser un iluminado, delanteros, y no abdicos del equilibrio, y todos son importantes.